Es ya las 7 de la mañana con 20 minutos, amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a este día viernes ya, aquí en el país y en todo el mundo. Pero estamos juntos ustedes para hablar varios temas importantes como cada mañana, pero queremos centrarnos a uno precisamente en lo que tiene que ver al tema del banano en el país. Hay un hongo, hay una enfermedad, todos tienen aquello. Justamente de esto queremos dialogar con Mercedes Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Él es de la Comisión de Soberanía Alimentaria y pertenece a la provincia de El Oro. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Vayanos por esto, primero el tema del banano. El banano ha sido uno de los productos principales de exportación en el país que ha podido de una u otra manera mantener algo también o dar solución al tema de la economía nacional. Pero a eso también el tema es las enfermedades que tienen todos. Ahora tiene esta un hongo. Ese hongo como de una u otra manera perjudica básicamente las exportaciones o la venta del minuto. Bienvenida. Muy buenos días Luis, un saludo muy grande, un fuerte abrazo y un saludo especial para todos los televidentes de RTU y para todo el país pueblo ecuatoriano. Bueno, efectivamente esta enfermedad conocida como el mal de Panamá, técnicamente se la conoce como Fusarium raza 4, Fusarium osisporum cubense raza 4. Esta es una enfermedad, un hongo que afecta gravemente a las plantaciones de banano. ¿Por qué sentido? Porque una vez que este hongo toque tierra, obviamente va a entrar por la raíz de esta planta, va a dañar todo el tallo, lo va a enrojecer todo el tallo de la planta, al punto de que va a bloquear todo el acceso de nutrientes, acceso de agua que puede absorber la planta. Por lo tanto va a comenzar a secar las hojas de banano, de las plantaciones de banano. Y esto significa de que en muy poco tiempo todas las plantaciones de banano se van a marchitar. Y por ende no afecta tanto a la fruta como tal, al banano, sino que afecta a la planta. Por ende significaría que se acabarían con todas las plantaciones de banano, independientemente en qué país se encuentre. Esto de aquí es el grave problema que tiene actualmente Colombia, porque ya está confirmado este mal de Panamá que está en las tierras colombianas. Este mal de Panamá, ¿a qué tiempo se presenta en Ecuador? ¿Cómo ha sido consecuentemente? Bueno, no hay un tiempo determinado porque es como una gripe que entra y se va, un virus que viene y se va. Pero ya en los años 60 en el Ecuador ya lo tuvimos, donde ya afectó gravemente a todas las plantaciones bananeras. Y es por eso que se llevó a cabo la migración ecuatoriana en esa época. Por lo tanto, eso significa que esto va a afectar gravemente a la economía del país, no solamente al sector bananero. Por lo tanto, obviamente esto afectaría a más de 3.000 millones de dólares que significan por ingreso de exportación de banano. Considerando que el banano es el primer producto no petrolero de exportación y de mayor ingreso a la economía del país. El gobierno se ha preocupado de ese tema del cual usted menciona y esa cantidad de dinero de pérdida que podría y que esperamos que no se dé. Bueno, yo creo que con la situación económica que estamos viviendo actualmente en el país es algo que no debemos permitir que suceda. Por lo tanto, cualquier recurso económico que se inyecte, que se invierta, será muy bien utilizado y será la mejor inversión que el país podrá realizar en este momento. Es por esa razón de que por medio de la vicepresidencia se han destinado aproximadamente 18 millones de dólares para tomar todas las medidas preventivas. ¿Cuáles son? Las medidas preventivas estamos hablando que se tienen que colocar pediluvios, rotaluvios, rodiluvios, perdón. Además, también se están tomando todas las medidas en fronteras, en puertos, aeropuertos, obviamente tomando todas las medidas con los químicos que sean necesarios, con los cal. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son los vehículos de transporte de este hongo? Puede ser una partícula de zapato, un patógeno de que se asienta en el zapato en la tierra, por ende tú vas caminando y eso significa que lo contaminas de la nada. O sea, sin darte cuenta, esto no te va a afectar a ti como persona, pero sí va a afectar a la tierra y obviamente a la planta. Si podemos llamarle como una plaga. Es que es una plaga. Correcto. Es una plaga, un hongo, una enfermedad. Le hemos determinado que básicamente es una plaga. Y la plaga hay que luchar contra esas plagas. ¿Cómo se viene haciendo y en qué tiempo dura para la lucha que se elimine la misma? Esto es algo que no se cura el día de hoy porque es un hongo. Bueno, es de largo plazo. Es un hongo efectivamente que no tiene cura y por lo tanto es tan grave la situación de esta plaga, de este hongo, que esta aquí perdura en el tiempo durante décadas, por más de 30 años. Entonces la gravedad está más que todo, ¿qué hay más allá? Que no tenemos una variedad resistente a este hongo actualmente. No han existido las investigaciones necesarias para crear una variedad resistente dentro del país. Y comprar una variedad que sea resistente, una variedad genérica, significa graves ingresos para el país. Por lo tanto, significaría que toda la producción bananera se va a ver gravemente afectada. Y eso es lo que tenemos que evitar completamente. ¿Cuánto podría ser la pérdida, me decía? Más de 3.000 millones de dólares para el país, económicamente, y estamos hablando de más de 300.000 hectáreas. Esto de aquí no solamente afecta al banano, sino también afecta al plátano, al orito y a las otras musasias también que se encuentran respecto a esta área. ¿Cuánto está invirtiendo el gobierno? 18 millones de dólares. ¿Es suficiente? Yo creo que se necesita más recursos. Es por esa razón que la Asamblea Nacional ha realizado un exhorto, lo ha realizado como orense, porque recordemos que la provincia del Oro es la provincia con mayor producción de banano. De ahí sale la mayor cantidad de banano para la exportación. Obviamente yo pertenezco al Cantón El Guabo. El Cantón El Guabo es el mayor productor de banano dentro de la provincia del Oro. Por lo tanto, como guabeña, como orense y como productora y solidaria con los productores también, me he visto en la obligación y la necesidad de realizar un exhorto a la Asamblea Nacional para hacer un llamado a todas las autoridades del país, tanto presidencia como vicepresidencia, carteras de Estado, secretarías, la DAT, obviamente, y muchas otras instituciones de que se unan. Y hagamos un solo equipo, porque esto de aquí no solamente es un problema de los bananeros, sino es un problema a nivel nacional, a nivel económico, a nivel social. Por lo tanto, tenemos que estar todos preocupados para tomar las medidas preventivas respecto a la entrada de este hongo. Veamos las soluciones a futuro que se den y se manejen de la misma manera. Otro de los temas importantes, claro, como ejemplo que sirva lo que viene dándose en Guayaquil con el tema de la seguridad, donde se involucran autoridades de gobierno y también autoridades de gobierno seccionales. ¿En su provincia deberían manejarse el mismo tema como el tema de la seguridad que hicieron ayer la alcaldesa, la ministra María Paula Romo? Efectivamente, Luis, yo considero que todos los actos que realiza el municipio de Guayaquil, que ha sido un ejemplo a seguir a nivel nacional, yo creería que esto debe ser replicado en todas las provincias y en todos los cantones, porque es algo de que la seguridad del ciudadano, la seguridad de los ecuatorianos, le importa a todos. Le importa a ti, le importa a mí, le importa a todas las personas que estamos aquí presentes, le importa a ustedes, los televidentes, le importa a todos los ecuatorianos. Lo que no queremos es que salgamos de nuestras casas y nos roben, o nos asalten, o nos secuestren, a un familiar. O sea, todo es una cadena, todo es una cadena, exactamente. Obviamente, lo que significa es que mientras el gobierno seccional o el gobierno central no actúen ante la delincuencia, esto va a crecer, el porcentaje de delincuencia va a crecer. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional actualmente se está debatiendo, está en primer debate, la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue presentada por el Bloque Social Cristiano, justamente por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la presidencia con José Serrano, de la Asamblea Nacional, se presentó un proyecto de seguridad ciudadana, en donde se lo está tratando actualmente. Parece que comenzamos primero por las pastillas, y no analizando la enfermedad. ¿Por qué la Asamblea Nacional, mejor, no comienza después de esta vacancia legislativa? Ahora, analizando el tema del Código del Trabajo, unas reformas, donde los empresarios han puesto alternativas, donde hay una situación de los sectores sindicales que no están de acuerdo, para buscar el tema de la solución de empleo, donde se habla también del emprendimiento, y donde más de 5 millones de cuatro ya no están desempleados. Yo creo que existe una... ¿Por ahí comenzada? Exacto, tienes toda la razón, yo creo que existe una motivación bastante grande de parte del presidente de la Asamblea, no ha establecido todavía cuál va a ser la agenda después del receso legislativo, pero yo sí creo que es importante que se trate temas como estos, en el tema del Código del Trabajo, del tema laboral, porque yo entiendo la preocupación que tiene el país. El país lo que quiere es comer, el país lo que quiere es trabajar, el país lo que quiere es seguridad, vivir tranquilo, y por lo tanto, tal vez hemos iniciado, como tú lo mencionas, por la pastilla, pero eso no deja de ser menos importante, porque de alguna manera también están matando a muchas personas en las calles, están violando a niños en las calles, están secuestrando a niños inocentes. ¿Por falta de empleo? Sí, puede ser, por falta de empleo, pero también por falta de un cuidado de parte del gobierno central, que no ha tomado las medidas correctas como ministerio correspondiente, como la cartera de Estado que le corresponde. Es por esa razón de que el municipio de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri, se ha visto en la obligación y la necesidad, al clamor de los guayaquileños, de pedir que se le otorgue ciertas facultades con respecto al tema de seguridad en Guayaquil. Y se van sumando, no, se van sumando. Que debe replicarse a nivel nacional en todos los cantones. Sí, se van sumando otras ciudades, como aquí también lo va a hacer, la alcaldía, conjuntamente. Y sabemos que van a hacer un buen trabajo, la alcaldía, o sea, sabemos que mientras tengan una ruta establecida, sabemos que va a haber un trabajo muy bien hecho, muy bien realizado, y obviamente felicitamos este convenio porque es un ejemplo a seguir y replicarlo. Finalizo, ¿cómo está su provincia en diferentes temas y problemas que tiene el mismo? Bueno, en diferentes temas yo creo que vamos dando soluciones a diferentes situaciones. Actualmente estamos muy preocupados, toda la provincia, porque recordemos que la provincia del Oro es completamente bananera, por eso es que el tema del hongo es bastante preocupante, es bastante importante, por tanto hay que darle el espacio necesario respecto a este tema. Yo creo que también el tema de seguridad, insisto, el tema de trabajo, el tema migratorio, el tema de frontera es bastante perjudicial. Obviamente eso significa que está robando plazas de trabajo, está robando bastante plazas de trabajo a la provincia, pero yo creo que con la nueva reforma, la propuesta de ley de movilidad, esto va a ayudar un poco a que se regularice el tema de migración, que obviamente por el tema de migración también afectaría bastante al tema de las plantaciones de bananos. Por lo tanto, hay que darle también importancia a ese proyecto de reforma de ley presentado por el presidente con respecto al tema de ley de movilidad humana. Muy bien, 7 de la mañana con 32 minutos, gracias a Mercedes Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, ella es de la Comisión de Soberanía Elementaria, y lo primero que nos hemos preocupado a analizar en este tema es el hongo en el banano, un tema que realmente sí preocupa, que están tomando las medidas el gobierno, y que también todo este sector bananero del país pide una solución inmediata. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con nuestra línea editorial del día y más adelante continuamos con más noticias. Buenos días.